Surat Utah Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Surat Utah Sino que es una exhortación para quienes temen a Allah. Y proviene de quien creó la tierra y los altos cielos. Surat Utah Él es el clemente y está establecido sobre el trono. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra húmeda. Y no es necesario que alces la voz en tus alabanzas y súplicas a tu Señor. Pues Él conoce los secretos y lo que está aún más oculto. Él es Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. A Él pertenecen los nombres más sublimes. ¿Y conoces lo que le aconteció a Moisés o Muhammad? ¿Cuál es el nombre? Vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a esta. Permanezcan aquí. He divisado un fuego. Puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentarnos o alguien que nos indique el camino. Y cuando llegó al lugar de donde procedía el fuego, una voz lo llamó por su nombre. Moisés Soy yo, tu Señor. Señor. Y quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Tuá. Pues estás en el valle sagrado de Tuá. Y te he escogido a ti de entre tu pueblo. Escucha, pues, lo que te va a ser revelado. Ciertamente, yo soy Allah. No hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame, pues, solo a mí. Y cumple con la oración para glorificarme. La hora final llegará con toda certeza. Solo yo sé cuándo sucederá para recompensar a cada ser según se haya esforzado y haya actuado. No dejes que quienes no creen en la hora y siguen sus pasiones te aparten de tu fe. Pues sería tu perdición. ¿Y qué es eso que llevas en tu mano derecha, Moisés? Moisés dijo, Es mi callado. Me apoyo en él. Sacudo con él las ramas de los árboles para que caigan las hojas de las que se alimenta mi ganado y me sirve para muchas otras cosas. Alá le dijo, Arrójalo, Moisés. 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 refuérzame con él y haz que participe conmigo en mi misión para que te alabemos y te glorifiquemos mucho en verdad tú nos observas en todo momento y ves todo lo que hacemos Allah respondió tu plegaria ha sido aceptada Moisés y ya te concedimos nuestro favor en otra ocasión cuando inspiramos a tu madre lo siguiente para que te alabemos que te alabemos pon a tu bebé en un cesto y échalo al río la corriente lo llevará hacia la orilla donde lo recogerá un enemigo mío el faraón que también será enemigo suyo y deposité mi amor en ti haciendo que mi enemigo te quisiera e hice que crecieras bajo mi protección y desserts y kotijan y y y Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Y finalmente has acudido a la cita conmigo que había decretado, oh Moisés. Surah Al-Fatihah Ve con tu hermano con mis pruebas y milagros, y no se cansen de mencionarme y glorificarme. Preséntense ante el faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. Y háblenle con amabilidad, para que, tal vez, acepte la amonestación o tema a Allah. Moisés y Aarón dijeron, Señor nuestro, tememos que se precipite a castigarnos, o que se exceda con nosotros. Allah les dijo, No teman, yo estaré con ustedes, escuchándolo y observándolo todo. Fātīyāhu fākūlā īnā rāsūlā rābbikā fāārsīl māā bani īsārāīlā wāla tūʿāzībhūm. Vayan a él y díganle, Somos dos mensajeros de tu Señor. Envía con nosotros a los hijos de Israel, y no los tortures. Te traemos un milagro de tu Señor, como prueba de nuestra veracidad. Quien siga su camino, no tendrá nada que temer. Nos ha sido revelado, que quien desmienta el mensaje que traemos, y le dé la espalda, será castigado. Quālā fāman rābbukumā yā mūsā. El faraón les dijo entonces, ¿Y quién es su Señor, Moisés? Quālā rābbuna ālāzī ātā kullā shayīn khalqāhu thumma hada. Moisés respondió, Nuestro Señor es quien ha dotado a todo lo que ha creado de su debida forma y naturaleza, y ha guiado a todas las criaturas hacia lo que ha dispuesto para ellas. Quālā fāmā bālul qurunil āulā. El faraón le dijo, ¿Y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a otros fuera de Allah? Quālā ilmuhā āindā rabbī fī kitāb. La yadillu rabbī wa la yansā. Moisés respondió, Sólo mi Señor sabe todo lo referente a ellos, y lo tiene todo registrado en un libro, la tabla protegida. A mi Señor no se le escapa nada, ni se olvida de nada. El-ذī gi'عal lakumul āarza mahadda, week unā wāsalec lakum fi hāsubla, wāānszēl minā渣ā māāṁ, Él es quien ha hecho de la tierra un lugar para que puedan residir en él. Ha dispuesto en ella caminos y hace que descienda la lluvia del cielo para que con ella broten diferentes tipos de plantas. Coman de ellas y apacienten sus rebaños. Ciertamente, en todo ello hay pruebas del poder de Allah para quienes están dotados de razón. Los creamos a partir de la tierra. A ella regresarán al morir. Y de ellas saldrán de nuevo cuando resuciten. Y ciertamente, mostramos al faraón todos nuestros milagros. Más los negó y los rechazó. Este dijo, Moisés, ¿has venido a nosotros para expulsarnos de nuestra tierra con tu brujería? Haremos una como la tuya. Fija una fecha para un encuentro entre nosotros, al que no faltemos ninguna de ambas partes. En un lugar donde nadie tenga ventaja para demostrar que brujería es la mejor. Moisés dijo, Celebraremos el encuentro el día de su fiesta y que la gente acuda a primeras horas de la mañana para presenciar el acontecimiento. Entonces, el faraón se retiró, reunió a sus brujos para preparar su plan y regresó el día fijado. Moisés dijo a los brujos, Tengan cuidado, no inventen una mentira contra Allah o los destruirá con su castigo. Quienes inventen mentiras contra Allah serán los perdedores. Entonces, los brujos discutieron en secreto acerca de Moisés y de su hermano. Se dijeron unos a otros. En verdad, Moisés y su hermano Arón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería y poner fin a nuestra supremacía y modo de vida. Preparamos bien nuestro plan sin desavenencias y formemos una sola fila para mostrar nuestra brujería. Quien gane hoy triunfará. Los brujos le dijeron a Moisés. Moisés, arrojas tú primero tu callado o empezamos nosotros. Y cuando arrojaron sus cuerdas y callaron, a Moisés, a Moisés le pareció que estos eran verdaderas serpientes que se movían con gran rapidez debido a la brujería que realizaron. Entonces, Moisés sintió miedo. Le dijimos, no temas, tú serás el vencedor. Arroja el callado que sostienes en tu mano derecha. Acabará con lo que han realizado. Lo que ellos han hecho es un mero truco y los brujos no triunfarán nunca allí donde estén. Y cuando Moisés arrojó su callado, los brujos cayeron postrados al percatarse de que lo que él había realizado no era brujería. Y dijeron, creemos en el Señor de Aarón y de Moisés. Y dejeron, creemos en el Señor de los brujos cayeron postrados al percatarse. Y dejeron, creemos en el Señor de los brujos cayeron postrados al percatarse. El faraón les dijo, creen en Moisés y lo siguen antes de concederles yo permiso. Seguro que él es su maestro, quien les ha enseñado la brujería que saben. Ciertamente, les amputaré las manos y los pies opuestos y después los clavaré en troncos de palmeras. Así sabrán quién de los dos, si el Señor de Moisés o yo, puede infligir el castigo más severo y duradero. Y dejeron, creemos en el Señor de los brujos cayeron postrados al percatarse. Y dejeron, creemos en el Señor de los brujos cayeron postrados al percatarse. Y dejeron, creemos en el Señor de los brujos cayeron postrados al percatarse. Y por encima de aquel que nos creó. Decreta, pues, para nosotros lo que quieras. Tu decreto solo nos alcanzará en esta vida. Ciertamente, Creemos en nuestro Señor. Y esperamos que perdone nuestras faltas y la brujería que nos has obligado a realizar. Y la recompensa de Allah es mejor y más duradera que la tuya. Quien se presente ante su Señor, el día de la resurrección, habiendo negado la verdad, Tendrá como castigo el infierno, donde ni morirá ni vivirá. Y quien se presente ante su Señor, habiendo sido creyente, Y habiendo actuado con rectitud, ocupará un alto nivel en el paraíso. Entrará a los jardines de la eternidad, por los cuales corren ríos, Y allí vivirán para siempre. Tal será la recompensa de quienes se purifiquen de sus pecados. Y revelamos a Moisés. Sal por la noche con mis siervos, Y abre para ellos un camino de tierra firme en el mar, golpeándolo con tu callado. No temas ser alcanzados, ni morir ahogados. Y el faraón los siguió con su ejército. Mas el mar los cubrió, y murieron ahogados. Y el faraón extravió a su pueblo, en vez de guiarlo. Ya vení israelí, la kad anjayinakum min aduwikum wa wa'adnakum janibatturil aymana wa nazalna alayikumul manna wa salwa. Oh hijos de Israel, Ciertamente, los salvamos de su enemigo, Y establecimos un pacto con ustedes en la ladera derecha del monte, Cuando dimos la Torah a Moisés, E hicimos que descendieran sobre ustedes el maná y las codornices. Coman de las cosas buenas y lícitas, que les hemos proveído. Y no se excedan negando mi favor sobre ustedes, E incurran, así, en mi ira. Aquel que incurra en mi ira, habrá caído en la perdición. En verdad, yo soy siempre indulgente con quien se arrepiente. Dice, cree, actúa con rectitud, Y sigue, después, el buen camino y se mantiene firme en él. Dijo Allah a Moisés, Cuando éste acudió a su encuentro durante cuarenta días y cuarenta noches para recibir las tablas. Moisés, ¿Por qué te has apresurado a venir dejando atrás a tu gente? Moisés respondió, Ellos siguen mis pasos de cerca, Y me han apresurado a acudir a ti, mi Señor, Para que estés complacido conmigo. Dijo, Alá dijo, Hemos puesto a tu pueblo a prueba en tu ausencia, Y el de Samaria los ha extraviado. Fرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. 117. قال, قال, يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. 119. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعا. 129. 129. Moisés regresó a su pueblo enojado y afligido. Dijo, Pueblo mío, ¿Acaso su Señor no les hizo la buena promesa de concederles la Torá? ¿Se les hizo larga la espera, o más bien querían incurrir en la ira de su Señor, y por eso rompieron su compromiso conmigo de seguirme y adoraron a otros fuera de Allah? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذالك ألقوا السامري Su pueblo dijo, No rompimos la promesa que te dimos por voluntad propia. Se nos hizo cargar con el peso de las joyas del pueblo del faraón y las arrojamos a un hoyo donde había una hoguera siguiendo las órdenes del de Samaria. Y lo mismo hizo él. فأخرج لهم عيجلا جسادا لهوا خواهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي Tras fundir las joyas, el de Samaria modeló la figura de un becerro que emitía un sonido parecido a un mugido. El de Samaria y quienes lo seguían dijeron, Esta es nuestra divinidad y la de Moisés, pero él lo ha olvidado y no se los ha mencionado. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ¿Acaso no veían que no les respondía cuando le hablaban y que no tenía poder ni para perjudicarlos ni para beneficiarlos? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي Y ciertamente, Aarón les había dicho con anterioridad Pueblo mío, han sido puestos a prueba con el becerro Su señor es el clemente Síganme y obedezcanme Estos dijeron Continuaremos adorándolo hasta que Moisés regrese a nosotros Cuando Moisés regresó Le dijo a su hermano tirándolo de la barba Aarón Cuando viste que se habían extraviado adorando el becerro ¿Por qué no me seguiste para informarme de lo que sucedía? ¿Acaso desobedeciste mi orden de no seguir el camino de los injustos? Le dijo a su hermano tirándolo de la barba ¿Acaso desobedeciste mi orden de no seguir el camino de la barba Aarón respondió Oh hijo de mi madre No me tomes por la barba Ni por la cabeza Temí que me acusaras de dejarlos solos Y de causar la división entre los hijos de Israel Incumpliendo así Lo que me habías ordenado Al dejarme a cargo de ellos Entonces Moisés le preguntó al de Samaria ¿Qué tienes que decir tú? Este dijo Tratando de justificarse Vi lo que los demás no vieron El ángel Gabriel saliendo del mar cuando se ahogó el faraón Y tomé un puñado de la tierra Que había pisado el caballo del enviado El ángel Gabriel Y la arrojé con las joyas Para modelar el becerro Eso Es lo que mi alma me sugirió hacer El ángel Gabriel saliendo del mar Y la arrojé con las joyas El ángel Gabriel saliendo del mar Y la arrojé con las joyas Moisés le dijo Vete de aquí Tu castigo en esta vida Será que contraerás una enfermedad Y dirás constantemente a la gente que no te toquen Y tú no podrás tocarlos Y te esperará Un castigo en la otra Del que no escaparás Y mira la divinidad que adorabas La quemaremos Y después arrojaremos sus restos al mar Su única divinidad Es Allah No hay nada ni nadie que merezca ser adorado Excepto él Y su conocimiento Abarca todas las cosas Así es como te contamos Parte de lo que le sucedió A quienes te precedieron Oh Muhammad Y ciertamente Te hemos concedido una exhortación El Corán De parte nuestra Quienes se alejen de ella Y no la sigan Cargarán con el peso de sus pecados El día de la resurrección Permanecerán Permanecerán en ese estado Eternamente ¿Y qué pésima será Y qué pésima será esa carga Para ellos El día de la resurrección Y el día de la resurrección Y el día de la resurrección Y el día de la resurrección Hablarán en el día de la resurrección Hablarán en voz baja entre ellos Y dirán que sólo vivieron en la tierra Y dirán que sólo vivieron en la tierra unos diez días Solo hemos vivido en la tierra un día Y te preguntan Oh Muhammad Acerca de lo que le sucederá A las montañas El día de la resurrección Diles Mi Señor las pulverizará Y las esparcirá Como si fueran polvo Y nivelará Y nivelará la tierra Dejándola plana por completo No verás en ella Ninguna depresión Ni elevación El día de la resurrección Todos acudirán directamente a la llamada de Allah Sin desviarse lo más mínimo Tras salir de la tumba Y todas las voces callarán Ante el clemente Y no se oirá nada Salvo un ligero ruido de pisadas Ese día De nada servirán las intercesiones Salvo la de quien haya recibido el permiso del clemente Y cuyas palabras Lo satisfagan Él conoce lo que sucede a los hombres en esta vida Y lo que les sucederá en la otra Mas ellos No tienen acceso a su conocimiento Y todos los rostros Se humillarán ante el viviente El sustentador de toda la creación Y quien cargue con el pecado de la idolatría Perderá Y quien haya actuado con rectitud Y haya sido creyente No temerá ser tratado con injusticia Pues ni verá sus pecados aumentados Ni sus buenas acciones reducidas Y así Y así Es como hemos revelado el Corán en lengua Árabe Y hemos expuesto en él Con claridad Todo tipo de advertencias Para que tal vez así Los hombres teman a Allah Y reflexionen Fátiala Allah El malikul haqq y no te apresures a recitar las leyes del Corán por miedo a olvidarlas, oh Muhammad, antes de que el ángel Gabriel haya terminado de revelártelas. Y di, Señor, aumenta mi conocimiento. Y, ciertamente, ordenamos a Adán con anterioridad no comer de un árbol concreto en el paraíso. Pero lo olvidó, desobedeciendo nuestra orden. Y no encontramos en él paciencia ni una firme determinación para abstenerse de lo que le habíamos prohibido. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles que se postraran ante Adán y se postraron todos, con la excepción de Iblis, que se encontraba entre ellos y se negó a hacerlo. Y le dijimos a Adán, Y le dijimos a Adán, Adán, este, el demonio, es ciertamente un enemigo para ti y para tu esposa. No permitan que los expulse del paraíso y tengan que pasar penalidades. Nunca conocerás el hambre en el paraíso ni la desnudez. Y no pasarás ni sed ni calor. Adán, el demonio le susurró, Adán, ¿Quieres que te muestre el árbol de la inmortalidad y de un reino infinito? Adán, 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 y su esposa comieron del árbol. Entonces sus partes íntimas aparecieron al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Y Adán desobedeció a su señor y se extravió. Después, su señor lo escogió, aceptó su arrepentimiento y lo guió. Altyazı M.K. Adán les dijo, a Adán, a su esposa y a Iblis, desciendan todos del paraíso. Serán enemigos ustedes y su descendencia, los unos de los otros. Recibirán de mí una guía. Quien la siga no se extraviará ni será desdichado en la otra vida. Pero quien la rechace y se aleje de ella tendrá una vida llena de dificultades y haremos que comparezca ante nosotros ciego el día de la resurrección. Entonces dirá, Señor, ¿por qué has hecho que comparezca ciego si en la vida terrenal veía? Altyazı M.K. Allah le responderá, Al igual que abandonaste nuestra revelación cuando te llegó y no quisiste ver la verdad, hoy te abandonaremos a ti en el fuego. Así es como castigaremos a quienes adoren a otras divinidades y no crean en la revelación ni en las pruebas de su Señor. Y el castigo de la otra vida es más severo y duradero. ¿Acaso no les sirven de ejemplo las generaciones que destruimos anteriores a ellos a pesar de que pasan por delante de las que fueron sus viviendas cuando viajan? En verdad, en ello hay una lección para quienes están dotados de razón. de no haber sido por lo que tu Señor decretó con anterioridad acerca de posponer el castigo hasta una fecha fijada, este ya se habría batido sobre ellos. FASBIR ALA MA YAKOOLUNA WASABBIH BIHAMDI RABBIKA QUABLA TULUع الشAMSI وَقَبْلَ Sé paciente oh Muhammad con lo que dicen sobre ti quienes rechazan la verdad y glorifica a tu Señor rezándole antes de la salida del sol y antes de su puesta y reza también durante parte de la noche y durante el día para que quedes complacido con la recompensa que se te ofrecerá. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْنُ وَأَبْقَى Y no anheles los bienes terrenales que hemos concedido algunos de ellos para su disfrute con el fin de ponerlos a prueba pues lo que tu Señor te concederá en la otra vida es mejor y más duradero y ordena a tu familia el Salat oh Muhammad y sé constante en su práctica no te pedimos provisión alguna nosotros somos quienes te proveemos y el buen final en esta vida y en la otra será para los piadosos que temen a Allah y dicen quienes desmienten la verdad ¿por qué no viene Muhammad con un milagro de parte de su Señor como prueba de su veracidad? ¿acaso no han recibido la prueba del Corán que confirma las escrituras anteriores en las que se anunciaba a tu llegada? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِ y si los hubiéramos destruido mediante un castigo antes de haberles enviado a Muhammad habrían dicho Señor ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que hubiéramos podido seguir tu mensaje antes de haber caído en la humillación y en la desgracia el día de la resurrección? قُلْ كُلْ لُمْ مُتَرَبِّسُمْ فَتَرَبَّسُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ إِهْتَدَاءَ Diles Todos creyentes e incrédulos estamos a la espera de ver lo que sucederá esperen pues ya sabrán quienes están en el camino recto y están bien guiados